Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí en Agritotal TV. Estamos, como ustedes saben, aquí en la exposición rural de Palermo. Tenemos una gratísima visita. Está con nosotros Marcelo Quinici, el exprosecretario segundo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí presente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay un tema de actualidad que nos trae hasta aquí, que tiene que ver con esta nueva disposición del Gobierno Nacional con respecto a la registración de todas las operaciones granarias. Para contarle al productor, para contarle a la gente, ¿en qué estado está esta situación y en qué comprende? Bueno, mira, la norma ya está en vigencia. Lo que no tenemos todavía es una reglamentación de esta norma. Y se nos presentan unas cuantas dudas. Hay algunos sectores que están a favor de esta norma. Algunos todavía no tenemos un conocimiento absolutamente claro de la misma. Creo que haría falta algunas aclaraciones al respecto. La gente de la CNB ha mostrado una gran disposición para que aquellas dudas que los sectores tengan puedan ser consultadas y, bueno, evidentemente aclaradas. Hay algún sector que está un poquito más comprometido y ve que habría algunas dificultades. Pero, bueno, si tomamos la posición de las bolsas, tampoco a la fecha hay una posición única y unánime. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo se van dando los próximos pasos y cómo se va definiendo este tema. Exactamente. Es una cuestión para seguir día a día con los cambios que se avecinan y, bueno, veremos cómo sigue la cuestión. Tal cual como vos decís. O sea, yo creo que esta norma me parece que introduce algunos conceptos que son muy interesantes. y creo que en la medida en que estas dudas que se nos presentan puedan ir siendo, digamos, no eliminadas, pero sí de alguna manera aclaradas, me parece que vamos a tener un panorama de mucho más certeza y vamos a poder dar alguna opinión con un fundamento que en realidad hoy todavía no lo tenemos. Bueno, y Marcelo, estamos en un año muy importante para la Bolsa de Comercio de Rosario. Cumplen los 130 años de vida. Contanos un poco cómo están trabajando y cómo están transitando este 2014 con este festejo y una de las entidades, sin lugar a dudas, más importantes no solamente de Rosario, sino del país, ¿no? Sí, obviamente que estamos contentísimos con estos 130 años, estos primeros 130 años de nuestra Bolsa. Realmente estamos festejándolo, bueno, con una maratón, vamos a hacer una maratón. La verdad que tanto la municipalidad como la provincia también se han puesto en contacto con nosotros y realmente nos dan una mano muy grande. Por supuesto que tiene que ser una fiesta no solamente para las 250 personas que trabajan en la institución, para todos aquellos que desarrollamos nuestras actividades en la misma, sino también que queremos que sea para toda la ciudad, que sea para todos los rosarinos. Por eso queremos abrir esta fiesta. Y como te digo, se va a hacer una maratón, va a haber algunas otras actividades de orden cultural. Y queremos que estén participando todos nuestros mercados, como vos ya sabés, el Rofex, el Mercado Físico de Granos, el Rosgan, el Mercado Argentino de Valores. Y queremos acompañar a la ciudad y que la ciudad también participe activamente en este festejo. Y también, Marcelo, la Bolsa de Comercio de Rosario tiene una pata muy importante que tiene que ver con la capacitación, donde han desarrollado, bueno, en distintos departamentos y donde siempre están buscando esto de informar, de capacitar, de brindar información y conocimiento. Contanos un poco, a grandes rasgos, de qué se trata esta capacitación que brinda la Bolsa. Bueno, mira, como vos bien sabés, el core business de la Bolsa, por supuesto, que son los mercados. Pero más allá de los mercados y de tratar de tener precios transparentes y que sean un fiel reflejo de la actividad económica, también tenemos como una de las pilares fundamentales el tema de la educación y la capacitación. Dentro de la capacitación, la Bolsa tiene un departamento, una dirección de estudios económicos. Nosotros sacamos información que es muy valiosa para muchísimos sectores y para muchos integrantes de la cadena. A su vez se dan cursos. Esos cursos tenemos de tipo presencial en la institución y también tenemos cursos que son en la web, que se hacen vía web, con lo cual le posibilitamos a mucha gente que está en el interior a grandes distancias de Rosario, que lo pueda hacer directamente en su lugar de origen y en aquellos horarios donde le resulte cómodo. Y por supuesto, más allá de lo que es dirección de estudios económicos, de lo que es capacitación, también tenemos una guía estratégica para el agrogea, contamos con 35 estaciones meteorológicas que están diseminadas fundamentalmente en lo que es la zona núcleo, pero también tenemos en la zona del NOA. Y realmente cubrimos, digamos, todo lo que es el aspecto climático que para todos nuestros productores, para los acopiadores, para los corredores, para las cooperativas, en síntesis, para todos aquellos que nos desenvolvemos en este sector, nos brinda información importante acerca del estado de los cultivos, de la situación de los suelos, precipitaciones, información muy importante. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la visita, más que agradecido de tu presencia aquí en Agritotal TV. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y nosotros nos volvemos a ver una nueva edición de Agritotal TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!